¡Suscríbete al canal! Voy a hacer un Super Mega Opening en realidad porque, por ejemplo, de Antiguos Orígenes voy a abrir 9 packs, de Acedero de Vapor voy a abrir 12 packs, de Los Primigenios voy a abrir 4 packs, de Turbo Impulso voy a abrir 7 packs, de Turbo Límites los 5 packs, de las cajas normales 16, de las cajas doradas 3 y hasta ahí nomás. Quiero dejar los de Evoluciones, los de Evoluciones para un Super Mega Opening porque voy a comprar 100 sobres y abrirlos todos de uno solo, igualito con el Pre-Release. Así que bueno, vamos a empezar primero pues con las cajas, con las cajitas fuertes, ¿no? Vamos a, vamos a abrirlas y luego vamos a ver que nos ha tocado. Ya saben que la prioridad es tener el Shining, bueno, nos ha tocado un Bunelby, es una carta muy buena porque con esta puedes hacer un Mileo total del deck. No, vamos a abrir otra, ahí está, nos toca un Salveline, ojos enchizantes, una carta partidaria de tu piel, es carta de tu rival y solo como un efecto. Ah, está, está bonito, está buena esa carta. Tenemos un vínculo espiritual de Cayogre para ser el Cayogre Primigenio sin perder, sin perder el turno. Tenemos una lupa, bueno, con 10 también, con 10 de tokens. Luego tenemos una carta pues escondida, ¿cuál será esta carta? La carta que tenemos es, oh, Artic 1, wow, que genial. Esta carta también se utiliza mucho en los decks de agua porque su primer ataque permite dormir. Un Rotom, ok, vamos a abrir otro. Tenemos otra carta escondida, con 10, que genial. Y la carta que tenemos es un Cobalion, oh, que genial. Cobalion se está utilizando mucho con el deck de Maguiarna. Rescate, rescate colega, colega, bueno. Una carta que se utilizó mucho con el deck de Magikargarados. Shanna, bueno, una carta partidaria, no, nada relevante. Vamos a ver, otra carta escondida. La carta que nos toca es un, oh, vívelo, ok. Bueno, no, una carta que ahorita no ha resultado muy útil. No ha resultado útil. La siguiente que tenemos es un Gorbis. Ok, Gorbis. Otra carta escondida, que genial. Vamos a ver, ojalá que nos toque un EX. No, es un Lilligan. Ya nos queda tres cajas. Oh, una de energías especiales de Hada. Ok. Especial Hada, vamos a seguir abriendo. Ya nos quedan dos, no más. El estadio para los de, no me acuerdo si es para los de... Ah, los Pokémon básicos de juego no tienen ninguna debilidad. Ok. Diez. Vamos a seguir abriendo y esta... ¡Ah, es un Juppa! Tengo este Juppa en versión este. En versión del pre-release de... En versión del pre-release de la última expansión que salió. De asedio de vapor, creo que es. Ok, ya terminamos con los cofres. Vamos con los cofres dorados para ver qué nos dan. Primer cofre dorado. Y la carta que nos da es un... Oh, veinte. Veinte. La carta que nos da es un... Cernia. De la Liga Pokémon. Oh, my fucking God. ¡Wow! No pensé que me iban a dar esta carta. ¡Wow! Dios mío. Qué genial. Me la voy a quedar. Bueno, obviamente porque están con candado, ¿no? Vamos a ver cuál es la siguiente carta que me da. Es un... ¡Oh! ¡Humbro y Ex! ¡Humbro y Ex! ¡Wow! Tengo esta carta en versión fuller. Ahora, bueno, ya tengo dos. ¡Wow! Qué genial. Y la última que es... A ver, vamos a ver. Es un... Es un... Por favor, otro y Ex. Otro y Ex. Sería genial. Otro y Ex. ¿Cuánta he querido tener esta carta? ¿Cuánto... ¿Cuánta emoción? ¿Cuánto hype tengo al querer tener esta carta? En realidad, esta carta es muy buena ahorita. Porque el deck es Septile. Área 2 es una carta. Es... 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 Es un deck... Eh, bueno. Aunque no se está actualizando mucho, sí. Pero es una carta que todo el mundo quiere. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Wow! 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 ¡Muchas gracias! Ok. Sigamos, sigamos, sigamos. El hype está incendido. El hype está recontraentendido. Vamos a irnos por orden. Entonces... Bueno, si es lo urgente, no se puede... Bueno, no lo quiero abrir. Así que vámonos por... De los primigenios. Que salió, pues... Eh... Fue la primera expansión que salió. O sea, digamos... O sea, de las que tengo acá, obviamente. A ver. De los primigenios. Primer pack. A ver. Tentacula. Sí, 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 sí. Oh, búfala. No, que no lo tenía. Ok. Primera carta es un... Electros. ¿Está bien? Y la otra carta es un ludicolo. No lo había visto. Una vez durante tu turno, puedes lanzar una moneda. Sale cara cambiando a Pokémon. ¿Dante tu rival? Ah, bueno. Podría ser buena, pero no... No se ha visto mucho en eso. Vamos a abrir otro. Ok. Ah, de nuevo. Vamos a ver cuál es la carta. ¡Oh! ¡Cómo no es! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Mi hype está recontra-encendido. Mi hype está recontra-encendido. ¡Wow! El hacks está que me ayuda acá en TCG. El hacks está que me ayudó bien, bien, bien. Ok. Sigamos. Tentacul en Halfheart y... Oh, me acargo. ¿Qué importa? El último... ¿El último, creo? O no sé. No sé si me faltará el otro. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca. Bueno, otra vez todo. Bueno. Eh... Star Meal y... Bueno. Tan Glow. Nada más. Ok. Se acabó de los primigenios. Seguimos con antiguos orígenes. Tengo nueve de antiguos orígenes. Recuerden que... Exceptile. 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 Viene en estos sobres. Así que si me viene uno, de unido, sería muy genial. ¡Oh! ¡Yeah! Aparecía... 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 Aparecía Foy. Bueno. A ver... Odish, Spinarak, Relicant, Quagsire... Oh, Bicol Espiritual. Qué genial. Y la carta es un... Ah, Rejerox. Qué pena. Ok. Digamos... En realidad, no, Rejerox no se puede utilizar muy bien. Pero el excepto que les estoy mencionando... Esa sí es una carta que sí se utiliza bien. Este casco aventado te permite robar dos cartas si tu oponente es atacado. Eh... ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Oh, genial! Giratina y Expolar. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Wow! Deck Dic... Deck Dicreitina. Por si acaso. Deck Dicreitina. ¿Ya? Es una carta que se utiliza mucho en ese deck. Eh... Un bueno. Un Golurk. Y... Un Parigón Z. ¡Oh! Un Parigón Z. ¡Qué genial! Vamos a ver. Vamos a abrir el otro. Ok. Hasta ahorita me están saliendo buenas cartas. No... No puedo negarlo. Esta carta se utiliza muy bien en el deck de Vespigen. ¿No? Es de Entei. Entei sí tengo un montón de cartas. ¿O no? Bueno, tengo dos en realidad. Y... Es un Metal Ghost. Ok. Abrir otro. Me quedan tres sobres. Aparte de este, obviamente. Spinarak. Combi. Lizon. ¡Oh! ¡Qué genial! Este... Unón. Para el deck también Vespigen. Y la otra carta es un Gardevoir. Bueno, este Gardevoir no es el que se utiliza actualmente, pero... Hay un Gardevoir en expansiones pasadas que te permite... ¡Oh! ¡Otro! Unón. ¡Qué genial! Ok. Vamos con esta o un Garados. Lamentablemente. ¿Qué me importa? Hay un Garados muy, 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 pero muy bueno que les dije antes que se utiliza en el deck Magikar. Magikar Garados. ¡Oh! 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 ¡Secret Rare! ¡Secret Rare! ¡Corre de entrenadores! ¡Secret Rare! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Mamacita lente! ¡Qué lindos! ¡Packs me están tocando! ¡Dos míos! ¡Wow! ¡Fular! Se correr Que más por favor Dime que más Que más Que buena Ya seguimos con Turbo Impulso Turbo Impulso solamente voy a abrir 7 nomás 7 Oh si Si, si, si Por si acaso se abren siempre las de candado Primero, cuando Cuando tienes sin candado y con candado Se abren primero las con candado Por si acaso Oh, una energía especial, ok, vamos, seguimos Nos ha tocado un Banelix Y un Parasix Vanilux Vamos a ver otro más Parasix antes también se utilizaba en un deck No me acuerdo cual Pero se utilizaba bien en un deck El siguiente es un Hawlucha, ok Sigamos, aquí lo más importante Tener es el Green Ninja Break Aquí en esta pasión Lo bueno es tener el Green Ninja Break Si no tienes el Green Ninja Break aquí Digamos como que, digamos ¿El Green Ninja Break o... Claro, más que esto el Green Ninja Break? No, perdón ¿Qué estoy abriendo? ¿Qué estoy abriendo? No, estoy abriendo, perdón Este El Breakthrough El Breakthrough Es un Mewtwo Es un D que se utiliza mucho Mewtwo y X-Full Art Wow Dios mío Dios mío Qué genial abertura estoy teniendo Qué genial abertura Dios mío Qué genial, qué genial No, 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 no Tiene que ser Wow Qué genial abertura estoy teniendo en estos momentos Y solamente con pocos sobres Por favor Por favor Que si me aparece un Octillery Sería muy... ¡Oh! ¡Oh! Estoy relajando mi X ¡Wow! Mamacita linda Dios mío Estoy llenando Estoy llenando mi cuenta De puros X ¡Wow! Dios mío Qué genial Qué genial Por favor Ahora sí ¡Oh no! Me abrí uno sin candado ¡Maldición! Me abrí uno sin candado Me abrí uno sin candado ¡Wow! Qué importa Vamos Breakthrough Ahora sí Breakthrough sí Breakthrough sí es el Green Ninja Break Por si acaso ¡Wow! Dios mío Mewtwo 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 Y Full Art Dios mío Es una carta que sí lo quería sí o sí Bueno, vamos ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bobo así! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vegas Sizer! Me está tocando Me ha tocado Las dos cartas Que van en deck En los dos decks meta ¡Oh! Dios mío Dios mío Qué genial Abertura de cartas Qué genial Abertura de cartas Dios mío ¡Wow! Bueno La reverse Qué buena reverse Faltón de lucha Y el otro es un AX Lash ¿Qué importa? Dios mío ¡Wow! Dios mío ¡Qué gran apertura de cartas Estoy teniendo justamente ahora! ¡Qué gran abertura! Phantom Oh, qué genial ¡Oh! ¡Venga Sizer! ¡Wow! Si hubiera salido La Full Art ¡Wow! Dios mío ¡Oh! Dios mío ¡Oh! Dios mío ¡Qué hype Tío ¡Qué hype! ¡Qué hype! ¡Dios mío! ¡Otro! 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 ¡No puedo saber que me toca esta vez! Bueno, ya ¡Himno! ¡Qué importa! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! Dios mío ¡Muchas gracias! ¡Vínculo espiritual! ¡Oh! ¡Profesor Ciprés! Reverse ¡Qué genial! Lilligan Bueno, ahí no más Ahí se quedó Ahí se quedó Me dice que consigue más No Gracias Luego seguimos con los Acedos de vapor Aquí tengo que tener cuidado En no abrir En no abrirlo de sin candado Primer acido de vapor Por favor Por favor Para completarlo Un Zika Morpular Sería muy genial Ok Cowboy Perdón Este Chico Ninja Y tenemos a Bueno Lo digo Chicos Ninjas Está teniendo Mucha utilidad También En estos En estos Dex Ok Infername Supuestamente Casi Bueno Casi todos los Dex Utilizan De chicos Niño Obviamente Los que no Utilizan Pues Evoluciones ¿No? ¡Oh! Yaomega ¡Qué genial! ¿Cuántos tengo? ¡Ah! Tengo Como Miércoles Disculpen Disculpen Tengo Como Miércoles Yaomega Lo que Si no Tengo Es Yaomega Break A ver Qué más Sigue Ok Vínculo De Megastilix Y Calvantula Calvantula También es una Carta Que la tengo A ver Qué más Sigue Nose Bueno Tengo dos La primera Es un Glickland Creo que No tiene Ninguna ¿No ves? No tiene Ninguna Y la otra Es un Cobaleon Bueno Que ya me salió También En un Cofre Ok Sigamos Jolti Critty Dice Y el otro Es un O Pyron Ok Bueno Aquí no Voy a tener Mucha Suerte Lo siento Que importa Pero ya Con las cartas Que me han Tocado Estoy con un hype Hecho al máximo Estoy con un hype Hecho Re contra Al máximo Me tocó cartas Muy útiles Muy útiles Y las cartas Que yo quería En realidad O sea Las que me era Muy difícil De conseguir Obviamente Las tengo Pues justamente Ahorita Wow Aunque sea una Pero es una A ver Vamos con dos Este es un Volcarona Y el otro Es un Ánfaros Bueno Me voy a echar Al dolor En realidad Me voy a echar Al puto dolor Porque no voy a conseguir Aquí ningún Full Art Y o Ningún IEX Pero que importa Estoy contento En realidad Estoy muy contento Muy 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 contento Ok Vamos a ver Son dos Primey Y Robopass Y el último Para darle fin A esta abertura Super abertura De cartas En realidad Super abertura De cartas Es un Bueno Shift Ok Bueno Así es como termina Digamos La abertura De cartas De esta vez A ver Vamos a ver Donde esta Cantidad Número Cartas Rarezas Colección Vamos a filtrar Mejor Creo que ya se puede Las cartas nuevas Creo Bueno Les he querido mostrar Digamos Las cartas nuevas De todas las Opaciones Pero lamentablemente No se como hacerlo Y Aunque me dijeron Que si Si se podía hacer Pero bueno En realidad No se donde esta Pero en realidad De verdad Les digo Que genial Que me hayan tocado Estas cartas En realidad Me encanta Me encanta En realidad Que me hayan tocado Justamente Estas cartas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente Son decks Que utilizo En realidad Son decks que utilizo Vamos a filtrarlo Por EX Para que vean Vamos a filtrarlo Por EX No como ven Tengo el Deceptal EX El ¿Cómo se llama? El Sizer EX ¿Dónde está el otro? El Mega Mewtwo Y EX No El Mega Handum EX ¿Qué más? El Groudon EX Que necesitaba En realidad Necesitaba el Groudon EX ¿No? Y bueno Y otra cosa Bueno Y de ahí ya Bueno Lo demás Pues que son ya por Ya son ya Digamos Cartas pues Holográficas Tal vez O la River Foil Etcétera ¿No? Como ven Tenía una carta También de Fular De Umbrio ¿No? Pero bueno Como ven O sea Son cartas Que Wow ¿No? O sea No pensé Que me iban a tocar En realidad O sea Esto pues Gracias pues A la suerte ¿No? Pero bueno Eso es todo Lo que quiero Demostrarles Ya saben Entrenadores Cualquier cosa Si quieren pelear Algunos duelos Aquí de cartas Mi nick En el TSG Es Neckpewar Igual 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 Este Como el canal No Ya saben Pues Si quieren ver Más opening Pues ya saben Le tienen que dar Like al video Compartirlo También En otros grupos Y ya saben Pues que aquí Está su amigo De prueba Para todo Así que Entrenadores Ya saben Nos vemos En el siguiente Video